¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Bienvenidos. Hoy, como les prometimos, un episodio de Exploración Urbana. Somos nosotros cuatro solamente. Es mi hermana, su amiga Valeria, su novio y yo, banda. Y pues vamos a ello, ¿no? Este Fabián es el de camisa ahí que está delante, camisa con las letras coloridas. Mi hermana es la que está justo en medio de la cámara y a la izquierda está Valeria. Esta es la casa que venimos a ver. Es una casa abandonada, es una mansión abandonada aquí en el centro. No les puedo decir la ubicación exactamente, pero solo somos nosotros cuatro, banda. Vamos a esta exploración y vamos a ver qué encontramos, vamos a ver qué escuchamos. Esto se va a poner bueno, se va a poner muy entretenido. Pues muy bien. Joder, tío, joder. Ey, gente, ¿qué piensan de esta experiencia? ¿Qué? ¿Cómo se sienten? ¿Tan nerviosos? Joder, tío, tío. Carnala. Ay, yo me siento muy feliz. Muy feliz de la vida, de que me pueda dar esto. Vamos a darle, papá. Entonces, pues no sabemos con qué nos vamos a encontrar ahorita, ¿ah? Sí. Prácticamente es una mansión A ver, alumbra para las escaleras Miren eso Válgame Dios Y el cielo Es para la capturación Muy bien Miren las raíces como salieron por ahí Se ve chingo Hay un gato Florita hay un gato Hay un gato Las marallas de la naturaleza Popa Sí, no agarren las paredes No se les van a subir pero no agarren las paredes A ver, vamos Eso se trata de meternos Se me ha empezado a mi alrededor No se ve a ver No se ve a la casa ¿Eh? Que buena límite Ah, gracias Normal, normal, carnal Hay que tumbar esta pared Toda esta madera Aquí atrás está la Aquí es el cenario Esta es la madera Y aquí era donde ponían los vasos de platos, mamá Es que está lleno de alacrón, que es algo de esto, mamá Y me voy a hacer esto en mi vida Es que aquí era, por aquí está el pasadizo Hacia el túnel Porque este, este Era un armario Con una puerta correrita de madera Y no tiene nada que ver Afuera de la cocina, es un armario Fue bien Nos hubiéramos querido un aguacate Y está conectado al túnel Y dónde es el día de la Porque esto es más nuevo La que se estudió antes Como que ya se bajaba No se ocupa Vamos a, sí, vamos a subir Sí, güey, ya sé Saquen el chichiflí Saquen lo que va a traer a los A los muertes A los drogadictos Ah, ya Por eso Bien muerto Hola, Esmeralda de Veracruz Ya estamos en directo en TikTok, gente Si quieren No lo pueden ver Porque esto va a estar retrasado La vale, vale bien preparada Pero, ah, pero también lo puedes hacer en YouTube Lo puedo pasar a ver Ah, también a YouTube A huevo Aquí era la sala de, como de televisión Fue En aquella época no había televisión Pero aquí era su sala de, como de lectura Algo bello Algo bello para el cabello Los tenían que meter a un hoyo que ya estuviera hecho, güey No tenían como aljibre o pinche Es grande, damen O sea, aquel pasillo también es para También para allá A ver, alumna el pasillo, carnal Ese cuadrado Sí, sí, ya se mero Ahí vemos un pasillo, banda Ese, ese, ese pasillo cuadrado Quizá dónde irá, gente Ah, esa linterna está padre Hasta te pareces a los de, a los profesionales Sí, güey, ahí tengo otra camarita Para dejar grabando Estamos en un ángulo abierto Yo creo que aquí está bien, ¿no? Porque se ve todo este pasillo Ah, se ve todo ahí ¿Verdad? Sí, aparte la cámara que tengo para dejar No, no, no abarca tanto Son los cuatro cabrones Para hacer la compra de nosotros Sí, aquí está el cabrón Muy bien Pero es un fierro viejo para vender Muy bueno Muy bueno No se cago No, yo, 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 yo No sé mucho vendiste Pero tu alma, perro No, yo, 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 yo Vale Ay, mira Ay, como Ay, en las hombres Que así que caminas Y te sacas de otro Yo, yo, yo No sé si puede Listo, yo creo que ya está bien, no se va a ver mucho porque no hay mucha luz Este también graba un pedacito ¿A la derecha o qué? Sí, no importa, tenemos muchas cámaras Vámonos para allá, ir a donde esté ese cabrón ¿Lo bajo? ¿Cómo que bajo? Ah, cabrón ¿Qué hay ahí? Sí, güey, todavía no pasa, hasta que no escuchemos algo feo, no nos vamos a ver ¿Qué? 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 Al parecer son pedazos de ladrillo, yo pensé que era como sangre pero no es ladrillo ¿Qué? 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 Sí, 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 sí. Sí puedo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí ¿Qué? No. Ah, es otra. Sí, no, la que es donde la cámara y la cámara la de aquí. Gracias. Aquí estamos en la azotea, banda. Gracias. Aquí estamos en la azotea del recinto. Es una gran azotea, banda. Subimos por esas escaleras de allá. Nos alcanzan a ver muy bien. Joder, tíos. Es rollote. Es que me da miedo meter la mano. Me siento que me la van a mirar. ¿Cómo es? ¿Aquí no te da miedo? A ver. ¿Qué cuándo has? Porque se te resbala, güey. Yo lo estoy apretando muy fuerte. Así. Almacenamiento lleno. Ya cuando lo vea, güey. Ya sé, güey. Es una sensación de eso, Faria. Güey, que se me para el corazón, güey. ¿Por qué, por qué? Sí, porque dije, ay, güey, si vio algo, ¿o qué? Vamos a donde escuchaste eso, güey. Es ahí al baño. ¿Cómo? Es al baño donde escuchaste eso. Sí, pues me agaché ahí, güey. Me agaché ahí y en cuanto me agaché, tenés. Uy. Me da huevo. Cuando sale el cigarro, salió primero que se sigue saliendo. Un chico faltaba aquí. Me da huevo. Pero ahorita ya me está bajando. Muy bien, mandamos de regreso para la sala común. ¿Qué le hacen a seis? Espero que me dé un rebote. ¿No voltien a dónde, dices? ¿A dónde no voltien, dices? Válgame Dios y el cielo. Es un respiradero. El aire acondicionado. No, esperate. Mira, carnala. Ven. Vamos a entrar aquí. Pero aquí ya habíamos entrado, ¿no? Ah, es el baño que dices. Esta es la bañera que decían, manda, antes. Es el baño. Por ahí nos asomamos. Antes. Somos los dueños del lugar. Hasta la sombra sacan más de onda. ¿Qué? Carnala. Esas escaleras se parecen a las de la bruja de Blaine. Pero les faltan las paredes. No, tú sabes. Ya sé. Y cuando estaba en la pared, ahí surfeaba, con una puerta que tumbamos de madera, la poníamos allá arriba, no puede, a madre, que hay pinches agrazos, chingadazos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, ahí está el túnel Aja, baraja ¿Qué lo ven? Hijo de su peña, nieto, güey, ¿es en serio? Sí, güey, si te metes A ver, alúmbrale machín Está un chingo hacia abajo, güey Sí, ya vi, ya vi Sí, ya saqué dos Ya sacamos como dos Hijo de su mecha Es un túnel sote, banda Se los juro, cabrón Es un túnel de otro nivel, banda Joder ¿Cómo dices para dejar la camarita ahí, cabrón? Mira, mira, está ahí ¿Esa barda hasta dónde va? No estaba esa barda Antes no estaba No La función A través de esa barda hay cuatro túneles que van a... Porque si volteas hacia arriba Habían unas vigas y como un tipo elevador Como que se bajaban así en poleas Sí, sí Está bien bonito, güey Y luego ya está tapado por el gobierno en los ochentas Y aún así ves un chingo hacia abajo Ahí Qué peo Qué peo Mira, está bien bonito Ay, mira Ya nomás Y yo pensé que habían tapado hasta allá Pero no Sí se puede entrar Sí da vuelta, no Oye, de las cámaras no puedo ver lo que sigue ahí Mira, mira Ahí está la entrada Ahí va, bien Y ve Y está hasta abajo bien, macho Y nomás Yo nomás de morrillo llegaba hasta ahí Nunca me atreviaba Y hace cuenta, como dice él También de la casa hay conectado como cuatro túneles de arriba hacia abajo Porque se ven los hoyos Uno de esos viene de donde Chuy dijo Ay, hay un hoyo Está conectado Y aquí pegadito del lado derecho Me estoy alumbrando Hay unas escaleras como Bueno, son como puras Diguetas, atravesadas en la esquina Y si te vas Vas abajo Digo, ahí donde estoy a lo menos Una mera orilla de chingos de abajo Pero Si sientes como que te jala Como que hay un aire hacia abajo Y ahí hacía mucho Sabemos si puede Porque después de que lo Era de los transeses Que hicieron esta casa Lo compraron Y era Dicen, bebé Eso no me consta Pero dicen Que aquí era una casa de apuestas Que le llamaban garita Como de trotito Un casino Cuando mucha gente No pagaba Y así Vámonos al hoyo También No se me paga ¿Por qué es lámpara? ¿Quieres dejar la cámara bien? Si, estaría bien Pero es que necesitamos dejarle lámpara Porque si no, no va a grabar nada Mira, esta es la que graba este video Cuidado A ver, quitan la lámpara Para ver cuánto va a alumbrar ¿Saben qué? Mejor voy a dejar esta cámara La más Deja Muy bien gente Dejamos una cámara en el otro punto El otro túnel está en el primer cuadro Que se ve de aquí para allá De los que están al nivel del piso Y este es el otro Y este es el otro que está tapado Este es un túnel conectado hacia el túnel mayor Aún se alcanza Aún se alcanza a ver un poco Que sí, en verdad es un túnel Porque tiene un estrecho al fondo Se ve que lo intentaron tapar intencionalmente Voy a intentar asomar A ver lo que pueda Y vemos que sí, sí hay más Hay más profundidad aquí Entonces pues no Pues aquí no se sabe Qué onda Solo hay tilarañas A lo cabrón Vamos Vámonos El otro caso es más impactante Vamos No, nada más Es la del celular Déjame Me pese un agua Me pese un agua Ya no se puede acceder Yo sí, podría querer Perdón, es accedíame También el pito de aquí Cuento oro Nadie se ha quedado Porque esto lo hicieron Cuando estaba colonizado México Por Maximiliano Y aquí Irían a las afueras de León Porque del río para allá Era el centro De León nomás Pasando el río Ya eran las afueras de León ¿El qué? Sí, tres años de aquí Hintas de la ría Allá adentro Díganme a ver si está Si está mi cámara todavía Ah, sí Todavía está Tiene hasta como una banquetita hacia abajo O sea, está un poquito más profundo ¿Te quieres meter? Sí Estaría perro Sí, no Yo creo que como si me... Te traigo mi playera para que te la pongas en el cuello Sí, no, para apretar No, sí, fíjate que sí me puedo apretar Chido Porque no se te meta No, no, no Es pantalón y no me pregunto No, si no es una preparada Pero es que también si hay un cuchillo Una madera, güey Nomás déjame acerco un poquito, güey Y si escuchas algo Te metes por mí Dice mi suegra que cuando te metes ahí Que si ya empiezas a sentir cosas, ¿eh? Sí, siempre, sí, siempre Como que te quieren jalar Ay, no, Chuy, eres mierda Ese es Chuy, banda Haciendo lo que ni un leonés se ha atrevido Somos como cinco millones de personas O sí, a ver, pásame tu celular Porque estás en directo, va Pero se va a quitar la señal, güey Sí Sí, sí, cierto No, no hay pedo Ahorita grabo con este Muy bien Estoy en el túnel, gente Permiso Permiso Muy bien, allá está la salida Y aquí vamos a entrar Joder Vale Alcanzo a ver Son unas vigas Y Las profundidades Ocho Esperamos Ya Cualquier tiene como unos 10 metros de profundidad y pues se ve bastante estable que no se hacen imitaciones esta muy grande, es un hoyote, pues es como una cueva, es como estar en una cueva cuando vinieron muchos medios y gente dicen que aquí ahí abajo, porque a mí me hicieron lo de lavada y yo no creí en esas madres y cortaron una, ahí donde se hacen y, esto nos quita y ya, ay ya no grabe, es que está el picho perro y servimos a atacar, vean como me dejó mi gente, si no la creen, que ataca, vean que bonita vista papá atrás de esa bolsa que se ve eso negro wey, si ves en esa bolsa blanca que se ve algo negro que se asoma, es otra bolsa, es otra bolsa verdad, no pero no brilla es que se está moviendo, mira vamos, yo creo que es el aire wey, pero se ve bien chistoso carnal lo tengo grabado, si ven esa bolsa blanca ven las bolsas negras de los lados, yo veía una bolsa igual negra adentro de la blanca y adivinen que adentro de la blanca no hay nada gente, yo aquí veía algo negro que se estaba asomando de aquí y ninguna de estas bolsas se mueve wey con el aire wey nunca los has visto nunca los has visto ya no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada yo, ese es el lago que tenía aquí, eso, lo ha hecho se hubiera aquí, se hubiera aquí con su mamá, un niño muy bien ¿sabes que hubiera un including? no, otro 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 no un niño que hubiera un hijo, el vino a la niña a la nena, aquí para, hasta aquí para la niña, a la dueca de la mañana y estaba su culpa, no era la pueda vida, no era la zona, no iba a salvar Gracias. 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 ¿A la derecha o qué? Pues lo que se alcanza a probar, ¿verdad? Sí, no importa. Nos ponemos muchas cámaras. Vámonos para allá. O mejor, dejo mi celular. ¿Lo bajo? ¿Cómo que bajo? ¡Ah, cabrón! ¿Qué hay ahí? ¡Ah, es como una bolquita pegada! Sí, ya. Que se mueva. Sí, güey. Todavía no pasa. Hasta que no escuchemos algo feo, no nos vamos a... No. Sí, sí. No. 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 Al parecer son pedazos de ladrillo, yo pensé que era como sangre, pero no es ladrillo. Al parecer son pedazos de 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 ladrillo. Si sabías que el color amarillo es reconfortador. O sea es como estar calientito en casa. Por eso esas luces son mejores para los interiores de las casas. Y no las de luz blanca. Las de luz blanca te estresan más. Pero te tienes que ir bien calladita hoy para que escuches todo. ¿Qué es lo que me van a hacer? ¿Este lugar es el chido? Yo voy acá abajo. Este lugar es el chido. No, pero voy para allá. Y como que voy a ir caminando este lugar. No, no, no. Si no lo estoy haciendo aquí. ¿Qué es el chido de la vida? ¿Qué es lo que hago? ¡Qué cargada! está en vivo ella es que como te podemos dejar solas y no está tampoco tan esas escaleras se parecen a las de la bruja de pie pero les faltan las paredes y cuando estaba la pared ahí surfeaba con una patina puerta que tumbamos de madera la poníamos allá arriba y nos fue a madre y cae pinches agrado chingadas porque estaba bien y el fin se duró la niña y se ripaba y cae tan en la puerta pero te dejó 3 de 14 años y me restaban y no fue y me da miedo pero pues a mi padre y no te dejaron la pared como bicho Spiderman a la verga hasta unas fotos bien perras unas fotos bien perras salen de aquí en el día o teniendo buena iluminación de noche hay algo mejor si pero no podemos entrar ah porque quien tapó que se siente el frío y no ¡Suscríbete! Hola ¡Ay! ¡Qué lindo te vas a mojar! Vamos No importa. Hace cuenta, Vale, que yo he trabajado en construcciones que están embrujadas y solo, que me dejan encerrado en la noche y hasta el día siguiente me abren. Entonces, te digo, mi pensamiento en esas situaciones, que yo soy el que mando, que yo soy el jefe y que yo puedo hacer más que ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y el rap ira al corazón, aquí estaba contento, pero el vato no sé qué había en la garraña. Como que aquí hay murciégalos, ¿no? ¿Nunca te ha salido ninguno? ¿O fue que a lo mejor pisamos un vidrio? ¿Escuchó? A lo mejor fue un vidriecillos. A lo mejor fue un vidrio. Pero lo menos bueno está acá, mire. Esperamos, espere... Joder. Ahí hay más cuerda de banda, llega hasta allá. Más para abajo. Miren. 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 Gracias.